Vale, para relajarnos de algo turbio Porque ahora vamos a ver la convención Que estafó a Brownies Ahora la vamos a ver Pero antes de verlo, para relajarnos Como decía, calmado Vamos a ver esta Consola versus teléfonos Comic español latino Esto es antiguo Pero me vale 3 hectáreas de mierda Lo quiero ver Hola usuario Escuchamos que te encantan los videojuegos Tengo una oferta que te puede interesar Pa' que muslo ¿Qué? ¿No puedes pagar 500 dólares en microtransacciones? Claro Claro, es que Claro, es que ahora Mira, justamente tengo 500 dólares Aquí en la billetera ¿Eh? ¿No tienes para un teléfono de 1000 dólares? ¿Qué lástima? Patético Una patada en los huevos dolía menos Otra vez causando problemas ustedes dos Carajo, es PC ¡Espesí! ¡Esa es mi tostadura! No me gustan las gatas ¡Esa es mi tostadura! ¡Esa es mi tostadura! ¡Puah! Como está armada de potente La mente de Rock Gusta cada segundo En mi mente Oye, perdedor Salió un nuevo juego de gacha ¡Dame tu dinero! Tengo un nuevo modelo Lo peor de todo es que es así, ¿no? Lo peor de todo es que es así Vamos, PC La mejor tostadora del mundo Cómpralo ahora, cerdo ¡Ey, usuario! Ah, es ella otra vez ¿Cómo es que sigue con vida? Nokia Va, Nokia Nokia no cae, ¿eh? Nokia no cae Literalmente Tú te compras un Nokia Ese Nokia va a ver morir A tu abuela A tu madre A ti A tus hijos A tus nietos Y a tus bisnietos Y ese celular Nokia Se irá igual Soportando ahí Literal Tanqueando 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 ¿Qué onda, pa? Todo piola Nokia Con razón es indestructible ¿Quieres jugar conmigo A la serpiente? Ay, hermano Yo literalmente Agarraba el celular De mi abuelita Y literalmente Me pasaba jugando Casi 3, 4 horas Ese juego de la serpiente No me aburría No me aburría, ¿eh? Es gratis Como siempre ¡Vamos! 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 Solo cobras 60 dólares Por un juego Por un juego Que salió hace más de 20 años Por cierto Te cobran 60 dólares Por un juego Que salió hace más de 20 años El de Legend of Zelda Twilight Princess O la princesa del crepúsculo En español Ese juego salió hace más de 10 o 15 años Y te cobran todavía 60 dólares Como que si fuera nuevo, ¿eh? Te cobran 60 dólares Como que si fuera nuevo El de Sky Wars Bueno Digo Sky Wars Porque, por sí Porque tiene que haber algo Con el de Cielo, ¿no? Ese juego salió para la Wii Para la Wii Y aún así Te cobran también 60 dólares Como que si fuera nuevo Te cobran 60 dólares Por un juego De hace 20 años ¿Eres estúpida? ¿Qué hay de malo con eso? Como se aprovecha Que sus juegos Son exclusivos Debes decirles Que es gratis Y cuando los tengas adictos A les pagar Mides de ítems Lo peor de todo Es que las consolas Están comenzando A utilizar ese plan Las famosas Microtransacciones De los videojuegos No No, ¿sabes por qué? Porque Nintendo Se puede dar el lujo De venderte Un juego A 60 dólares Y después Cobrarte microtransacciones ¿No me crees? Mira el juego De Smash Bros. Ultimate El juego salió Hace más de 8 O 10 años Y todavía cuesta 60 dólares Más lo de DLC Todo lo de DLC Otros 60 dólares 120 dólares Casi Señorita científica ¿Qué sucede PC? Oh Bueno, era chiquita ¿Me puedes dar Una CPU potente Y mucha RAM? Bien Pero solo será Para fines científicos ¿De acuerdo? Para fines científicos Lo que le decimos A nuestras madres No, no No puedes Comprar una computadora O una laptop Ahí Que es para la La escuela Vale Para la escuela Te compras la PC Que corra Que corra un videojuego Uf Uf Vaya Parece que ahora Tengo a miles de millones De jugadores Que me adoran Todo piola El lado bueno Es que no te frustras Con los logros Bueno, eso es ahora bueno ¿Cómo olvidar Cuando la primera PC Era como Un giga de Un giga de Arran Siéntanse libre De adorarme Mis gamers Les daré Fortnite Skyrim Warcraft Lo que quieran Esto no es Lo que acordamos PC PlayStation ¿Puedo tener Persona 5 también? No Por favor Bueno, está bien Bueno, está bien Puedes tener Este juego Spin-Off Mira No te doy No te doy No te doy El Roger Pero mira Te doy este Spin-Off El Strike Te doy el Strike Ahí está Tómalo Déjalo Pero ahí está Ahí está Genial Gracias PlayStation Qué linda Qué linda Ay, Atari Estadia Ah, no Estadia Ah, Estadia Pensé que era Atari ¿Qué haces aquí sentada tú sola? No lo entenderías Switch Fracasé Di lo mejor de mí Y aún así fallé ¿Fallaste? No, no lo hiciste Siempre y cuando Hay una persona jugando Nunca serás un fracaso Estadia Así que Sigue haciendo lo que amas Qué hermoso Switch Hermoso Gracias Y ahí es cuando Intienta Aprovecha Para comprarte ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! ¡Ay! Y tiene la de internet De que explore Chang Esto lo vemos otro día Vamos Vamos ¡Vamos!